Por favor, claro. ¿Cuánto gana River? Y 2 a 0. 2 a 0 en la bombonera. En la bombonera. Bien, ¿y cómo va a mirar el partido? Si pierde, no pase esto, ¿eh? No, no, no. Me imagino que en caso de que haya una derrota de River, habrá una revancha. Y la revancha. Ahí tenemos la obligación de ganar 4 a 0, por lo menos. ¿Y quién es el jugador que más fe le tiene usted? Es Poto. Es Coco. ¿Y en dónde va a mirar el partido? En mi casa. ¿Te planeó algo? ¿Tranca? Un panita acá. ¿Van a comer una picada, tal vez? No, porque por ahí si pierdo me va a hacer mal. Muchas gracias, Ana. Chao. Chao. ¿Y cree que va a ganar? No, yo digo un empate. Un empate en la bombonera para definirlo después en el Monumental, ¿no? Sí, sí, se define en el Monumental. Ahí ganamos seguro. ¿Pirar? Sí, el pálpito que tengo es que yo soy de Racing, así que me importa muy poco quién gane o pierda hoy. ¿Va a mirar igual el partido? No sé, puede ser. No sé, ¿lo dan por directo o hay que pagar? No, pasan por la TV. ¿Lo pasan? Sí, entonces lo voy a ver, sí, sí. Algo histórico, ¿no? ¿Eh? Histórico, me imagino. Además, ya de que uno no simpatice con alguno de los equipos, es algo histórico. Histórico porque es la primera vez que la Copa Libertadores se dirime entre dos equipos argentinos. Encima un superclase. Sí. Habría mucho que hablar. Bueno, nosotros fuimos los primeros en ganar la Copa Intercontinental. Con Racing. Así que sí, dejamos abierto el camino para que estos cuadritos ahora puedan tener algunos logros. Bueno, hincha, ¿qué equipo? De Boca. De Boca, bien. Entonces me imagino que esperan obtener una victoria en la bombonera. Absolutamente. De ida y de vuelta. ¿Se anima a arriesgar un resultado? Dos a uno hoy. Dos a uno hoy. Sí, Boca arriba. O sea, para vos, Boca es el campeón de la Libertadores. Totalmente. ¿Vas a mirar en tu casa, con amigos? No, en casa y voy a gritar solo. Muchas gracias. ¿Qué puedo pretender? Que gane. ¿Un empate por ahí no lo conformaría? Que sea lo que Dios quiera, o sea, pero que sea sin violencia. Eso es lo que me gustaría ver, algo sin violencia, realmente sin violencia, porque estamos en un mundo tan enjetreado, que parece que el que quiere que gane, quiere pegar. El que quiere, todo se arregla con violencia. Y no, yo quiero, la verdad que quiero vivir en un país donde no haya tanta violencia. ¿Tiene algún jugador por ahí que le tiene fe? Mira, yo te digo, yo soy hincha de River, pero no fanático. O sea, solo sé que Gallardo es el director. Ahí están puestas las pedias. ¿Y se anima a arriesgar un resultado? Y mira, te diría un 2 a 0. 2 a 0, optimista entonces. Sí, totalmente, totalmente. ¿Hincha de qué? De Boca, de Boca. ¿Qué espera que pase hoy en el partido? Y bueno, va a ganar Boca 2 a 0. 2 a 0. ¿Y se animaría a definir un resultado después en el Monumental? Y en el Monumental vamos a ganar 1 a 0. Entonces con eso ganamos los dos. Cómodo. Y lo pasamos, sí. Bien. ¿Tiene algún jugador al que le tenga fe? ¿Alguno que...? Y mirá, hoy entra Pavón en la delantera, que está hace rato que no está teniendo suerte. Entonces yo creo que Pavón hoy va a meter un gol para empezar. ¿Dónde va a mirar el partido? Y voy a mirar con mi familia. Y bueno, vamos a tratar de que la cava le resulte. ¿Todos de Boca en la familia? Todo de Boca, por suerte. Bueno, señor, se viene el Superclásico y como siempre usted ofreciendo las banderas de River y de Boca. Sí, 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 lógico. Yo no tengo color porque yo soy vendedor. No soy de River, no soy de Boca. No soy de Boca, no soy de River. ¿Hace mucho tiempo que usted vende también las banderas acá? 30 años que vendía banderas ahí. Con eso hice estudiar a todos mis hijos. ¿La gente ya lo conoce además por esto? La gente ya me conoce, yo salgo nomás a propagandear por alguno que por ahí no me conoce. Ayer vino a Cargaca, ahí está la mancha del gasolí, la barra de Boca que hoy ya está en la bombonera. A la 11 dijo el chofer que llegaba. ¿Va a mirar el partido? Y yo miro, pero no soy ni uno ni el otro. Y va la señora, lo que sea. Estas están a 200. ¿Y las de atrás? Las de atrás tenemos. Esa de 120, la de River, del mismo tamaño de esas de Boca, a 200. ¿Y sabe cuál se vendió más hasta ahora? Si la de River o la de Boca. Yo vendí tres Superbocas. ¿Sabe lo que es la Superbocas? La grande. De acá ya sí, a 800 pesos y fue como agua. Bueno, se viene la Superfinal y la cerveza en algunas casas va a ser infaltable. Me imagino que por ahí la gente ya se estuvo acercando para comprar algo. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, la verdad es que siempre este tipo de eventos deportivos de gran magnitud, como es Boca-Ri, River-Boca, genera gran expectativa y un movimiento extra en el ambiente del comercio en general. Nosotros en particular, sí, por supuesto, esperando siempre este tipo de eventos porque generan un extra, digamos, que por ahí uno no lo tenía contemplado, así que siempre ayuda. Bien, ¿qué le recomendaría por ahí al fanático que va a mirar esta tarde el partido en su casa que se compre para acompañar el partido, tal vez algo para comer, para tomar? Y nosotros lo que ofrecemos a nuestros clientes de la propuesta de valor de Código Cerveza son picadas y una amplia variedad de cervezas, digamos. Entonces, lo primero que les recomiendo es que no se pongan nerviosos, que tratan de pasar lo más pacíficamente posible estas dos fechas de partidos que van a ser intensas. Y después para tomar, siempre hoy por la temperatura que hace, quizás alguna cerveza refrescante, como puede ser alguna de trigo, que son un poquito más cítricas, o bien esas saborizadas de limón, que son holandesas y alemanas, que son muy refrescantes para un día muy caluroso, la verdad es que son súper recomendables. ¿Y respecto a las picadas, a la comida? La picada que nosotros tenemos es una picada de muy buena calidad, con insumos básicos, es decir, con queso, jamón, jamón cocido, aceituna, o sea, no tiene un despliegue importante, pero sí de muy buena calidad. Así que una buena picada para la previa, con una buena cerveza de trigo, recomendación de la casa. ¿Será ese el menú, ya que el partido es a la tarde, antes de la cena, y para ir calmando el estómago? Para el entretiempo, digamos, para esos 15 minutos, para relajar ahí una buena cerveza, estaría muy bien.